El productor argentino Bizarrap revela que le gustaría trabajar en una sesión con Chery Scom. El productor DJ argentino conocido como Bizarrap reveló que el próximo artista dominicano con el que le gustaría grabar una de sus Bizarrap Music Sessions es el cantante urbano Chery Scom. Asimismo sostuvo que solo realiza colaboraciones con personas que admira y que nunca haría una sesión por dinero. En ese mismo orden indicó que trabaja como DJ desde sus 14 años de edad pero que empezó a tomarlo en serio como trabajo desde hace dos años. Gonzalo Julián Conde, nombre real del productor, comenzó editando videos en YouTube sobre las batallas de freestyle, en su mayoría el quinto escalón. Una competencia de freestyle de su país posiblemente pasó a ser un remix de canciones. La primera Bizarrap Music Session es del rapero Barbie, la cual cuenta con 13 millones de reproducciones y la más vista hasta el momento. Es la número 36 con Nati Peluso. Actualmente esta sesión acumula más de 257 millones de reproducciones. La que le sigue es la número 38 con Elegance con más de 1.195 millones de visualizaciones en YouTube. Una aquí, por favor. Si vienen aquí, ¿cuál es el mejor entrevistador ahora, mi Doratita? ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a decir? ¿Con quién? No, pizarra 60 y pizarra con quien tú va a grabar, ¿no? Yo voy a grabar con Riddick, el Ayer, con ABC, si voy a llevar el gordito sexy. Pues no me voy a aceptar con otra gente. Todo el que va a lo foco, le gusta el cherry. Claro. Claro. Así que no, no, no. No, que esa novela no la sabemos. Y cuando era, me fue el que trajo de la bizarra para acá. Oh, no. Claro. Entonces ya, 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 planteo matía a la novela como que está pesada. Que está bien, que le gusta el cherry, pero. No, no sabemos ya que de eso fue lo que dedique el cherry. Dime, vas a seguir, Santiago. Habiendo tanto, habiendo tanto talento aquí, que iba a dedicar el cherry, que me gusta como el cherry, rapea. Teniendo ahí la rosmaría, que demasiado talento. A mí me gusta el apócalo, y dice, no, porque me gustó su parte, de espacio en tu palito. No, no, no. me gusta el lápiz la leyenda en la p va de una gente el que abre de ra tiene que mencionar que ya el lápiz consciente cuál que te gusta no es una película me gusta como rap el chérento señores vamos a saludar vamos a saludar a mis a él mi hermano mis a él que está activo bien o no un abrazo un cariño estoy bravo con mis a él pero es de lo mío personal sabe que los respeto mucho y los quiero gracias por el apoyo mis a él a los sobrosos que estamos al aire